10 de la mañana con 39 minutos y como todos los sábados aquí en sábados de foro pues nos vamos a enlazar deseándole una feliz navidad como siempre un gusto saludarte mauricio candiani empresario y conferencista de negocios que siempre nos tienes pues estos consejos de emprendimiento desarrollo profesional empresarial y también algunos consejos para mejorar nuestra economía como estás mi querido mauricio ya te vemos feliz navidad como estás feliz navidad mauricio carlos encantado de estar aquí efectivamente como cada sábado cuando se puede y se debe y mira en estos sábados más tranquilitos donde estamos recibiendo navidad y donde estamos compartiendo en el mejor de los casos con familia y con seres queridos se abre una ventanita de tiempo que yo le llamo entre el 25 y el 2 3 4 depende cada quien que entra nuevamente el ciclo de las ocupaciones regulares de los más de los que no nos ven son días de reflexión de dónde ponemos de repente el uso de nuestro tiempo el uso de nuestro dinero y algunas autorizaciones de cargos automáticos hay un concepto que a mí me encanta traer la atención de la gente que es el concepto de la subutilización es un uso por debajo de lo que nosotros teníamos planeado de servicios de beneficios de contrataciones que por aquí por acá en chiquito y a veces en medianito vamos haciendo y voy a poner ejemplos de varias industrias para que ninguno de mis amigos del sector privado se sienta agraviado en lo personal pero de repente contratamos un servicio de streaming por acá una línea de teléfono adicional por aquí una un segurito o un servicio de concierge por acá contratamos una tercera o cuarta tarjeta de crédito del otro lado y todas estas cosas cuando las sumamos son un paquete de gasto pues nada despreciable cuando uno lo lleva al año y por eso yo siempre le digo a mis hijos a mis seres queridos a mis amigos a mi propio socio de repente en estos días reflexionar que si ya no utilizamos como creíamos que lo íbamos a utilizar debemos de cancelar aunque la misión de cancelación sea un deporte extremo y mira es que hay algunas tarjetas o algunos servicios que cuando tú quieres cancelar resulta que necesitas la clave de no sé qué llamarle a quien sabe quién que se tarda hacer una no sé qué poner cositas por acá que consumen tiempo y que en estos días de mayor tranquilidad se vuelve una muy buena inversión de tiempo hacerlo para lograrlo así que les voy a lanzar una querida pregunta quién cuál gasto les viene a ustedes cuál servicio les viene a ustedes a la mente que por ahí hayan de repente contratado hace 12 meses 6 meses quizás y así oye ni me vayan a decir 24 porque entonces si lloramos juntos que hoy no utilizan o utilizan por debajo de la línea del estado óptimo de satisfacción Juan Carlos Corina el que quieran quiero y Mauricio algunos de esos servicios como bien dices no los cancelamos por la flojera de que vas a hablar te van a tener horas te van a tratar de convencer te van a ofrecer nuevas cosas para que te quedes con ellos dices para los pesitos que son ahí lo dejamos pero como bien dices son gastos hormiga que se van sumando y que representan una fuga para nuestra economía y más pues bien lo dices hacer este plan organizarse en cuestión económica reunirse con familia para saber cuál es lo esencial y sobre todo que viene la la cuesta de enero mi querido Mauricio donde uno de estos servicios que podría entrar muy bien como este ejemplo es cuando no sé contratamos algún tipo de anualidad en algún gimnasio en un centro deportivo porque estamos muy contentos y empezamos el año con los buenos deseos y bajar de peso y ponerse pues más fuerte o con un mejor cuerpo lo que gusten y manden lo usamos uno o dos meses pero ya está pues este pago obligatorio o forzoso o pagamos adelantado y terminamos ocho meses del año sin utilizar este servicio pero ya el gasto se fue sí y hay complejidades cruzadas Juan Carlos en el ejemplo que ponen hay gente que tiene esto me lo escucho mucho una tercera tarjeta de crédito que ya no utiliza pero resulta que no la puede cancelar porque en algún momento domicilio un servicio y primero tiene que ir con el proveedor de ese servicio para garantizar el pago con otra tarjeta que se utilice de manera regular o simplemente cancelarlo lo que sea mejor para su interés pero esa déjame usar esta palabra no sé si existe en el español desdomiciliación de las cosas en efecto Juan Carlos de repente toma un chorro de llamadas tiempo y trámite a lo mejor una cosa que tengas que firmar enviar y demás pero si no lo hace si no le vas quitando esas esferitas no logras el objetivo último que estás buscando es cancelar esa tercera o cuarta tarjeta que ya no hace sentido estar pagando anualidad y hay otros ejemplos que son no tienen que ver con la automatización de cargos sino con la evolución de la vida miren hay programa hay canales de streaming específico para niños y de repente yo le pregunto a algún amigo y por qué lo sigues teniendo si tus cabos ya tienen 18 o 20 años ay es que no lo he cancelado no doctor hay que cancelar esas cositas luego un servicio de conciertos quien al calor de una buena pachanga con unos amigos lo contrataste y no lo has utilizado en seis meses te pongo otro ejemplo servicios premium de paquetería que yo compro un montón de cosas por correo electrónico perfecto hace cuánto que no las compras hace seis meses o siete meses entonces ese no es un servicio para ti es decir no es nada más ahorrar Corina desde el punto de vista de la cuesta de enero que bien señalas que más de uno haría bien encerrarle un poquito la llave donde se pueda sino también desde el punto de vista de que nuestros satisfactores con el camino del año de la vida de nuestras etapas de crecimiento como seres humanos van cambiando y en consecuencia hay que siempre estar poniendo con decisiones inteligentes el gasto donde tiene que estar pero no dejar una llave abierta ahí que por gotitas o gototas de repente vaya sangrando nuestra economía y que mejor estos días de baja intensidad para poder hacer esos trámites que a veces consumen tiempo pero que cuando se logran Juan Carlos Corina son una decisión inteligente para empezar un buen año gastando solo lo que se debe de gastar ni un peso más efectivamente Mauricio pues una recomendación que se debe seguir ver los estados de cuenta que tenemos en casa y empezar a echar este si sirve o este no sirve y pues eliminarlos no todos esos seguros que te tratan de vender o que te venden cuando adquiriste una nueva tarjeta y dices bueno un mes es gratis seis meses son gratis y pasa el tiempo y nunca se cancela así es bien dicho y sabes que es tan común este hábito del descuido que precisamente por eso las promociones de te doy tres seis meses gratis o dos meses o treinta días y después cuando quieras cancela y luego la gente no necesariamente cancela y ahí está el cargo automático así que para terminar esta reflexión pongamos atención como dice Juan Carlos en aquellos documentos donde se reflejan nuestros gastos pongamos una conversación adecuada en familia de que servicios ya no hacen sentido para la etapa en la que estamos y quizá valdría la pena liberar por acá para poder colocar en otro lado y hagamos los trámites que haya que hacer porque donde nos podamos bien eficientar o ahorrar un peso un centavo vale la pena hacerlo porque así como nadie nos regala dinero nadie nos regala la opción de poder atenuar nuestros gastos si nosotros no ponemos la energía adecuada y proporcionada para hacer las cosas y hacerlas bien Mauricio Candiane pues muchísimas gracias te mandamos un fuerte abrazo y hay que dejar de lado la desidia tomarnos un tiempo para ahorrar este tipo de cosas que cuando nos damos cuenta pues en realidad no son útiles útiles para nosotros o no las necesitamos en realidad te mandamos un fuerte abrazo gracias muchas gracias Mauricio buen día gracias feliz navidad feliz navidad para ti para la audiencia nosotros continuamos con más aquí en sábados de foro